De regreso aquí en Auto 060 y estamos con nuestra colega y amiga Elena Chávez de Consumer Reports. ¿Cómo estás Elena? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y viendo otro de los muy interesantes y útiles reportes que hace Consumer Reports, en este caso hablando sobre los asientos infantiles en los autos, que a veces la gente lamentablemente no los utiliza de la manera adecuada parece ser, ¿no? No, sí es cierto. Sabías que los accidentes, en cuanto a los bebés, es una de las causas principales de muerte en los niños. Sí, realmente es lamentable eso. Una cosa que siempre a mí me alarma, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos, tengo amigos que tienen bebés, vecinos. Otra cosa que a mí me alarma, ahora que viene el verano, cuando los dejan en el auto y mueren también por dejarlos ahí algunos minutos olvidados, también es increíble. Pero bueno, ese es otro tema. Por el calor, sí, es cierto. Ese es otro tema particular, pero bueno. Consumer Reports, tengo entendido que ahora actualizó, digamos, la manera en que prueba los asientos para los bebés en los autos, ¿no? Sí, es cierto. Después de más de dos años de hacer investigaciones, análisis, hablar con expertos, revisar diferentes reportes, hemos actualizado nuestras pruebas de choques para asegurar que la información que los padres consigan sobre los asientos para los niños sea la mejor, para que puedan hacer una buena decisión al comprar estos asientos. Y es una prueba que establece un ambiente más realista y así puede ofrecer mucha información muy, muy útil para los padres. Ya. ¿Y cuáles son las, digamos, nuevas recomendaciones que se aplican en base a estos nuevos estudios de Consumer Reports? Bueno, lo que estamos haciendo de prueba para determinar qué tan bien se ajusta el asiento al auto en un ambiente realista, como en el asiento, asegurar que se coloca bien, asegurar que el asiento es fácil de usar y también, pues, obviamente, para que los padres sepan cómo colocar los niños en el asiento y ajustar las correas y asegurar que están muy, muy seguros en el asiento. Y también hemos aumentado la velocidad en que hacemos las pruebas de choques. ¿Cuál es la velocidad ahora que se hacen estas pruebas? El 35. Por los primeros 30 años que hicimos los análisis para los estudios de niños, la velocidad era de 30 millas por hora, ahora es a 35 millas por hora. Ya. Sí. Y aunque la seguridad en general en los vehículos ha aumentado, la semana pasada, de hecho, tuvimos el más reciente informe del IIHS, el Instituto de Aseguradoras y Seguridad en las carreteras, que probó nuevas SUVs medianas, en las cuales, por cierto, no muchas salieron muy bien. Y David Zuby, el ingeniero jefe de las pruebas del IIHS, nos decía que la seguridad en general ha aumentado, pero que todavía hay factores humanos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Y en el caso de los asientos de los bebés, mucho más, ¿no? Pues, públicamente. Y por eso es importante poder escoger un asiento que es seguro. Pero aparte, mira, todos los asientos que estén en el mercado tienen que pasar cierto estándar del gobierno, ¿verdad? Todos los asientos son seguros. Pero también lo importante es asegurar de saber cómo instalarlo. Y hay diferentes lugares cuando los padres pueden ir para que les ayuden. Es lo principal, asegurar que los niños estén bien, bien seguros en el asiento. Y lo bueno es que hay tantos asientos en el mercado que hay muchos bastante económicos. Entonces, hay que escoger. Hay de dónde escoger. Si no es una cuestión simplemente de presupuestos, sino también del tamaño, la edad del bebé, el peso, muchos factores, ¿no? Absolutamente. Todos los asientos sirven un máximo en cuanto a la estatura y al peso. Entonces, es muy importante poner atención a la estatura y al peso del niño. Porque si es que crece bastante, entonces tienen que cambiar el asiento. Y también saber cómo colocar bien las correas, el arnés y en realidad saber cómo instalarlo. Muchas veces esperamos hasta el último minuto para comprar ese asiento e instalarlo. Esa es una de las cosas que debemos hacer, ¿no? Esperar hasta el último minuto. Ya. Sí, estas son parte de las pruebas que hicieron con ciertos asientos. Cinco recomendaciones que son muy importantes para los padres y esa es una de ellas, ¿no? Otra cosa que veo aquí en los consejos, sobre todo. Después vamos a colocar la lista de todos los asientos que probaron y recomienda Consumer Reports en nuestro sitio de internet para que lo tenga la audiencia. Pero veo esto, que no coloque abrigos voluminosos dentro del arnés o del asiento, ¿no? O sea, no hay que estar seguro de que el bebé, digamos, va protegido del clima, pero que no pueda quedar suelto en el asiento. ¿A eso se refiere? Sí, es cierto. Porque esa es una práctica muy común. O sea, les abrigan mucho a los niños. Entonces, no se ajusta bien la correa. Por eso es importante asegurar que esté bien ajustada y con ropa ligera para los niños. Pero esa es una práctica bastante común. Claro. Otra de las recomendaciones es que colocar correctamente las correas del arnés, es decir, lo que sujeta al asiento del bebé con el asiento del vehículo, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Y esa es una de las cosas en que los padres necesitan más ayuda. Por eso hay una asociación que llama safecare.org que ofrece diferentes lugares clínicas donde los padres pueden ir. Es decir, que tienen alguna duda, tienen técnicos certificados que le pueden ayudar a asegurar que saben cómo utilizar estas correas para instalarlo bien en el asiento. Porque serían buenas cosas donde son los errores más básicos que cometimos. Ya. Y, por supuesto, la posición recomendada es con el bebé mirando hacia la parte de atrás del vehículo, ¿no? Que a veces... Absolutamente. Algunos padres, según tengo entendido, les gusta, digamos, verle la cara a los bebés cuando van manejando, pero ese podría ser un error muy costoso y trágico. Eso es uno de los riesgos más altos, sí. Tienes razón. Y, pues, y finalmente, pues, asegurar siempre y cuando que pongan atención a qué tanto está creciendo el niño. La estatura del niño crece muchas veces más que el peso. Pero hay que tener, poner mucha atención porque si hay que cambiar el asiento, hacerlo lo más pronto posible si es que el niño está muy grave para el asiento. Ya. Elena, entonces me decías que realizaron estas pruebas a una mayor velocidad y con nuevas exigencias, digamos. Y hay alguna recomendación, como decíamos, de algunos asientos en particular que sean mejores o peores? Mira, este, analizamos más de 30 asientos en estas pruebas y cinco salieron como los mejores. Y entre esos cinco hay tres que consideramos la mejor compra o Best Buy porque también consideramos el precio. Entre los cinco que se consideraron mejores se encuentran el Chico Kifet y Kifet. Son dos de la misma marca y cuestan de $170 a $180 dólares. Claro. Hay otro que se llama el Combi Shuttle. Ese está a $180. El tercero es el Cybex Eitan 2. Ese es un poquito cariñoso a $300 dólares. También tenemos el Safety One Onboard. Ese cuesta $160. Y el último es el APA Baby Mesa, $280. Pero hay otros que tenemos en las calificaciones que cuestan de $60 a $70 dólares. Entonces no tiene que ser el más caro para ser el mejor. Claro. Lo importante es revisar las calificaciones, revisar cuáles son las características que tienen los asientos, asegurar que se colocan bien en el carro. Mira, muchas veces los padres no, cuando vamos a comprar los asientos, no nos damos cuenta que podemos preguntarle al representante de la tienda que nos deje ver el asiento, ir a nuestro auto para ver si se coloca bien. Claro, es una compra muy importante, ¿no? Hay que tomar todas las precauciones y las pruebas necesarias también. Absolutamente, no es con el más bonito simplemente porque es el más bonito o pensar que es el más cómodo. Hay que hacer las pruebas específicamente de cómo se coloca en el auto y también qué fácil es de usar. Porque muchas veces si un asiento es muy difícil de usar, pues uno se frustra, ¿verdad? Y quizá no puede colocar bien en las nejas ni en las corredas. Hagan la prueba antes de comprar el asiento. Tomen su tiempo, pueden hacerlo cuando están en la tienda. Claro. Elena, y me comentabas recientemente que hay clínicas específicas en que la gente puede acudir a, digamos, hacer una prueba previa, digamos, porque me imagino tendrán asientos ahí para hacer las pruebas. Y después, en base a esa información, ir a la tienda y comprarlo. ¿Me repites esa información, por favor? Puedes hacer eso. Mira, pueden hacerle dos cosas. Primero, pueden ir a safekids.org. Es una organización que ayuda a los padres a instalar los asientos en los autos o a dar información sobre la seguridad de los asientos. Pueden ir a ese sitio web para determinar dónde ofrecen las clínicas en sus locales o después de que compren los asientos, ir para que les ayuden a instalarlo. También, mira, cuando vayan a hacer la compra del asiento, hacer la prueba mientras que están allí. Asegurar que se coloque bien en el auto, asegurar que es fácil de usar. Pero también determinen cuáles son las políticas de devolución. Claro. Es decir, es que después deciden, bueno, o no, no puedo utilizarlo bien, o mi niño no cabe bien. Pero alguna duda, saber que pueden devolverlo y conseguir otro. Claro. Y no pensar que lo pueden devolver a los seis meses, ¿no? Cuando el niño crezca. Tiene que ser... Sí, es cierto. Por eso lo más importante es informarse lo más que puedan, porque sí, es una de las compras más, más importantes que pueden hacer los padres. Claro. Bueno, Elena Chávez de Consumer Reports, la portavoz para el mercado hispano aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, Elena, por la información, como siempre, muy útil e importante. Y otra vez, el sitio de internet de Consumer Reports, para que lo pueda ver nuestra audiencia. Si quieren ver el reporte de los asuntos de los niños, las pruebas que hacemos, Consumer Reports en español.org. Ok. Muchas gracias, Elena Chávez de Consumer Reports. Gracias a ti, Javier. Gracias. Hasta luego. Gracias.